Quiente de cariño como Luis Sergio No sé si querrás abrazarte después de amarte como Luis Sergio No sé si tendrás que te espere o que desespere como Luis Sergio No sé si tendrás que entreceré o que te regañe Como Luis Sergio Tendrás bien que llene las rosas en cada mañana como Luis Sergio Tendrás bien que llene de besos en cada regreso como Luis Sergio No sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como Luis Sergio No sé si tendrás quien te quiera lo juro por esta como Luis Sergio No sé si tendrás quien te quiera lo juro por esta como Luis Sergio Ha pasado cuatro años desde que se fue el señor sano Pero han quedado muy bien sus canciones Es que aquí se llama Luis Mirano se encarga de la de mi papá juntos Usted y yo para tener la voz consciente de nuestro corazón Tendrás bien que llene las rosas en cada mañana como Luis Sergio Tendrás bien que llene de besos en cada regreso como Luis Sergio No sé si tendrás quien te quiera lo juro por esta como Luis Sergio No sé si tendrás quien te quiera lo juro por esta como Luis Sergio Como Luis Sergio Como Luis Sergio Gracias por ver el video